Desde la gerencia de Empopasto se socializa con la comunidad la importancia de continuar con la exigencia que la empresa sea pública. El reto será dentro del proceder de la nueva administración. Haciendo unas sesiones con muchos grupos importantes de la ciudad, ciudadanos vedores de obras, ciudadanos vocales de control, gremios económicos, academia y distintos grupos de madres comunitarias, por ejemplo, taxistas, mototrabajadores, sectores populares muy importantes de la ciudad, jóvenes, con quienes estamos haciendo un diálogo exactamente de cómo asumir un pacto de cinco puntos que lo estamos desarrollando de brindar a la empresa, que no se venda ninguna acción a futuro, que el municipio no deje de participar del 99.48, que se mantenga la estabilidad técnica, el perfil técnico de la empresa, que se mantenga la estabilidad laboral de los trabajadores, de los más de 280 trabajadores que tienen contrato a término indefinido, que se mantengan los proyectos estratégicos logrados en esta vigencia, Euroclima, por ejemplo. Esto, además de los actuales programas y proyectos de intervención física y ecológica, que deben seguir su curso según lo establecido en los planes de acción. Con el 1.4 millones de euros debe respetarse en su origen, lo mismo que varios convenios para productos rurales, que se desarrollarán en más de 15 municipios, igual que el multibredal de Tumaco. Son proyectos estratégicos que deben mantenerse a futuro. De tal manera, pues, que creo que hay tranquilidad en general en la base de los trabajadores, en la ciudadanía, y mucha confianza, pues, en que esto se continuará. Al finalizar el periodo, la actual administración realizará un encuentro ciudadano para entregar informe de cuál es la realidad de la empresa dentro de todos sus componentes. El gerente finalmente hizo un llamado a la comunidad que en temporada proselitista pueden caer en pretensiones de algunos candidatos de tomar a la empresa como un escudo y campaña.